La menor abusada sexualmente por su hermanastro quedó en estado de gestación. Con seis meses de gestación, se encuentra una adolescente de 15 años que fue violada por su hermanastro. El hecho ocurrió cuando la menor vivía en la casa de su padre, ya que él tenía la tutela. Y la semana pasada, tras salir del internado donde le ingresó su padre, la joven se dirigió a la casa de su madre. Y es ahí donde se percatan del embarazo. No le sospeché yo todavía, mi pareja ha sospechado a la niña. Y porque es tan gordita, le dicen, no avisa nada, nada. Ya de mi trabajo llego y dice, está embarazada la niña, me dice. Ya de ahí tuve que hacer hablar a buenas y me contó que lo abusó sexualmente su hermanastro. La joven dará luz al bebé que lleva en su vientre. No puedo decir, hija, abortado o algo, ya es un bebé completo. Tendrá que llevar nomás a ese bebé, enfrentar la vida. No lo voy a apoyar. Yo sé que un hijo no es un error, no es pecado. Su madre pide la tutela del adolescente y además que aprendan al acusado de 22 años. Darle otra vez a su padre sería un error, otra vez darle a mi nieta más que voy a tener el bebé, lo pueden hacer algo. No, no, no.